¿Se te da mal cultivar plantas en la tierra y quieres aprender qué tipo de plantas de interior podemos tener en nuestra casa simplemente con agua? Pues bien, en este vídeo te voy a decir varias plantas de interior que puedes tener simplemente, como ya te he especificado antes, en un jarroncito de agua como estás viendo ahora mismo esta, que ya te estoy adelantando una, que seguramente sepas cuál es, pero te voy a decir varias más si quieres tener algunas plantas de interior en tu casa. Bueno, no simplemente porque se te dé mal cultivar plantas en tierra, sino porque no quieras tener tierra dentro de casa, ya que normalmente la tierra que tenemos dentro de casa, que a mí me ha pasado, tiene como pequeñas moscas, pequeños mosquitos, que eso ya hablamos en algunos vídeos anteriores de cómo evitar esas moscas y mosquitos, que si no los has visto es porque no estabas suscrito. Así que importante, suscríbete totalmente gratis a este canal, porque dentro de nada te voy a estar hablando de muchas más plantas de flores, plantas de huerto que podemos cultivar en agua, podemos cultivar en un sistema hidropónico o cualquier cosa. Así que ya lo sabes, no olvides suscribirte totalmente gratis y dejarme un me gusta a este vídeo, si te gusta este tipo de vídeos de plantas de interior, plantas que podemos cultivar en agua, etc. Si te gusta este tipo de vídeos, me lo puedes hacer saber dando al me gusta. Así que bueno, antes de decirte qué plantas yo suelo cultivar en agua dentro de casa y así me evito tener bichos en la habitación, por ejemplo, y aparte de que le da un toque más acogedor, ya que si ponemos agua y piedras, la verdad es que queda bastante bien. Antes de decirte varias plantas, te tengo que decir lo siguiente. Muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Así que nada, te voy a enseñar ya la primera planta que puedes cultivar en agua y solo decirte que la última planta que te voy a decir es para mí la mejor, la más fácil y la que tiene un crecimiento más exponencial al tenerla en agua. Así que, y además, te tengo que decir algunos trucos más. No olvides quedarte hasta el final de este vídeo porque la última es la mejor. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a ver ya la primera planta. La primera planta estoy seguro de que muchos y muchas la conoceréis y se llama Philodendron. Es esta imagen que os está saliendo ahora mismo. Hay varios tipos de Philodendron, pero en general casi todos se pueden cultivar en agua. Tenemos que tener en cuenta una serie de cuidados que a lo largo del vídeo te los voy a ir explicando. Pero el primero es que el agua puede ser de grifo. Sí, puede ser de grifo perfectamente, pero el primer cuidado que ya te voy a dar es que siempre tengas la planta donde antes tenías la planta madre. Esto es un poco de lógica, pero obviamente, si por ejemplo cogemos un Philodendron que la tenemos dentro de casa en un lugar donde no le da sol y lo ponemos en un lugar donde le va a dar el sol, se va a quemar. ¿Vale? Esto es de lógica, pero para que lo tengáis en cuenta. Al igual que si tenemos una planta de sol y la ponemos en un lugar de sombra, tampoco nos va a sobrevivir. Así que punto número uno. Punto número dos. Que siempre, como estáis viendo ahora mismo, tenga este pequeño, no me sale ahora el nombre, pero por donde sepamos que va a echar raíces. Esto lo vais a ver perfectamente, que normalmente las plantas trepadoras que tenemos dentro de casa tienen una pequeña puntita, que dejádmelo abajo en los comentarios cómo se la conoce. Ahora mismo no me acuerdo. Esa pequeña puntita es lo que suele, por ejemplo, echar raíces cuando la ponemos en agua. Esto es bien importante que lo tenga, ya que si no, no nos va a cuajar y se va a pudrir. Así que a la hora del filodendrón, que tenga esa pequeña puntita para que nos eche raíces por ahí. La segunda planta de la que te voy a hablar es del árbol de jade. Es una planta que simplemente puede vivir en agua, pero no va a crecernos como tal. Por lo menos eso es lo que yo he estado experimentando. Así que ponla en un lugar donde sepas que se va a quedar un poco estática, que no va a crecer, pero tampoco va a morir. Simplemente la tienes un poco como decoración. La planta, ya te digo, va a seguir viva. Intenta ponerla en un lugar donde reciba sol, pero que sepas que no te va a crecer. Como el resto de plantas que sí te voy a ir explicando que esas sí crecen. La siguiente planta de la que te voy a hablar es esta. Esta planta que estáis viendo ahora mismo en imágenes se llama cabeza de flecha. O bueno, el nombre científico lo tenéis ahí. Lo tengo aquí ahora mismo apuntado. Sigonium podophilum. Es un nombre científico bastante complejo. Pero que sepáis que es esta planta, que seguramente por imágenes ya os suene más. Esta planta igual se adapta muy bien a la hora de crecer y echar raíces en agua, siempre y cuando tenga esa parte donde salen las raíces. Tenéis que tenerlo en cuenta. Que lo tenemos que tener, igual que la philodendron, pues esta también, que tenga esa pequeña parte donde salgan raíces. Lo dejamos en agua y nos estaremos dando cuenta de que nos echa un montonazo de raíces y ahí se puede quedar viviendo. Otro cuidado que ya te estoy metiendo en esta parte del vídeo es que el agua lo tenemos que cambiar aproximadamente cada dos o tres semanas. Depende. Si el agua, por ejemplo, se empieza a poner un poco turbia en una semana, la vamos a cambiar. Si el agua está cristalina después de un mes, no la vamos a cambiar. Siempre y cuando el agua esté cristalina, no hace falta cambiarla. En cuanto veamos que el agua se pone, como ya habíamos dicho antes, un poquito turbia, ahí le tenemos que hacer un cambio de agua, ya que si no, se puede pudrir. La siguiente planta de la que te voy a hablar es una que yo cultivo, que estará saliendo en el mismo plano, y es la lengua de suegra o sansevieria. Me puedes escribir abajo en los comentarios cómo se la conoce a esta planta en tu país. Yo la conozco como lengua de suegra. Me puedes decir, Jaime, yo soy de México y la conocemos como espada de San Jorge, creo que tenía un nombre, ¿no? Entonces, esta planta, también puedes poner la hoja y terminará echando raíces, pero es recomendable que, como estás viendo ahora en este plano, tenga ya raíces de antes, ¿vale? Que ya la hayamos desprendido mediante un hijuelo, y la dejemos en agua. Esta planta es un poco contradictoria, porque si nos pasamos mucho con el agua se pudren, pero a la hora de tener 100% agua, se adapta. Así que, es una planta, ya te digo, un poquito especial, pero consigue vivir en agua con el paso de los meses. Y además, nos va a echar hojas nuevas. Por lo tanto, no es una planta como el árbol de jade, que se va a quedar estática. Eso, para que lo tengas en cuenta. La siguiente planta es esta, la planta de cintas. Yo la he probado a cultivar en agua, así que es verdad que con el paso de los meses, empieza a hacer algo raro, como que se quiere pudrir, pero la verdad es que aguanta muy bien, sobre todo los hijuelos. Así que podemos cortar un hijuelo de estos que estáis viendo, lo dejamos en agua, y ahí va a echar raíces, y con el paso de los meses, sigue creciendo, pero llega un punto en el que la planta pide tierra, ¿vale? Así que, sí, es una planta que crece en agua, pero llega un punto en el que yo la pasaría, por lo menos, a tierra. Y ya la última, y la que más me gusta, y la que normalmente incluso se tiene en acuarios, es la planta del poto o potus. Esta planta, que ya es muy conocida en el canal, igual la vamos a cortar por estas pequeñas puntitas, que es lo que te llevo diciendo a lo largo del vídeo, que tenga estas pequeñas puntitas, y la vamos a dejar en agua. Entonces, la planta del poto va a echar raíces, incluso es una planta de las que mejor crecen en agua, y lo que va a hacer es empezar a trepar y a echar hojas nuevas, y esto sí que lo he estado comprobando yo. Y además, si tenéis acuarios, te recomiendo que la pongas en el acuario, porque absorbe muchísimos nitratos. Así que, que lo tengas en cuenta, que la planta del poto es una planta que, por lo menos para mí, me encanta a la hora de cultivarla en agua. Recuerda, que te he dejado ahora mismo, creo que son seis plantas de las que hemos hablado hoy, pero dentro de nada te voy a estar hablando de muchísimas más plantas que quiero dejar para futuros vídeos. Y si no te quieres perder más plantas, tanto de exterior como de interior, que puedes cultivar en agua, puedes darle a este botón y suscribirte totalmente gratis para no perderte esos futuros vídeos. Aquí te estoy dejando los cuidados del poto, ya sea que la tienes en tierra, y aquí abajo te dejo también los cuidados de la planta de suegra, ya que si también la quieres cultivar en tierra, ahí lo puedes ver. De nuevo, muchas gracias por ver hasta el final del vídeo, y nos vemos la semana que viene. Un saludo.